La Asociación Víctimas de Abril lamenta que una madre de preso político más muere sin ver en libertad a su hijo. Se trata de Doña Petrona Domínguez, mamá de Wilfredo Brenes. Lamentablemente nos dieron la noticia de que la mamá de Brenes había fallecido. Otra mamá que esperaba el 30 de mayo a su hijo fuera de esas cárceles. Es verdad de que la pandemia es algo primordial, estamos de acuerdo. Pero tienen que recordar que existen hermanos detenidos injustamente en esas cárceles y los cuales están corriendo un riesgo eminente de que se puedan morir ahí adentro. Entonces nosotros ya hemos hecho de todo. Hemos mandado carta al Papa, hemos mandado anuncio, le hemos mandado carta también a todas las instancias del gobierno para que liberen a nuestros presos políticos. Y es hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta positiva de esa carta que nosotros hemos mandado. Hemos agotado todas las vías legales que hemos tenido para poder buscar esa liberación. Diana Lacayo menciona algunas denuncias recientes de familiares de presos políticos. Que no les están pasando el medicamento, como siempre en el sistema penitenciario. De que no le dan noticias de cómo se encuentran los que están enfermos. Han hecho un hermetismo total en estas cárceles con relación a la huelga de hambre que algunos de los miembros o presos políticos han estado, ¿verdad? Tenemos entendido que comenzó en una galería, está ahora en otra. Y así se van a ir sumando ellos poco a poco. Porque están viendo que están siendo abandonados por todas las organizaciones. Entonces ellos quieren dar a conocer al mundo de que realmente están todavía ellos ahí detenidos injustamente. Y que necesitan con urgencia estar con su familia. En estos precisos momentos que es primordial que ellos estén con su familia, su mamá, sus hijos, sus esposas. Para Noticias 12 Castalia Zapata.